Oye, yo soy soberbo. ¿Quién? Yo soy lorume, ¿queyes? ¡¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Beben dinero? Al capariente, chava, ¿ya tienen lladados ya? ¿Alacas? ¿Ven? ¿Alacas con chava? Chuchuregas donde donde lo comerá a su esposa... La esposa donde él comió a la esposa. mire el pariente que le dan tortillas me estas viniendo a comer mi tío gorrión lleve la tortilla que su mora se la va a enfriar la tortilla eso que hubo la esposa no al comer a la esposa y quiere coca tiempo que quieres dólar de ahí verano